El parque forestal Tanongtafu de Hualien posee un ecosistema natural de abundante riqueza forestal. Todos los años recibe a muchos turistas que visitan el lugar para contemplar flores, aves y además posee carriles exclusivos para bicicletas que permiten a los visitantes hacer deporte y disfrutar de la naturaleza. Además de organizar conciertos musicales en el medio de la selva forestal, también posee un centro de servicios al turista. Este año el parque cumple su décimo aniversario y el festejo se realiza uniendo la naturaleza y el arte. El gran parque forestal Tanongtafu es un lugar donde se respira el aire puro y el aroma del bosque, ricos en fitoncidas. Un lugar ideal para conectarse con la naturaleza.